Bien, aquí estamos en directo con los moradores de Villa del Caribe que se encuentran molestos por la falta de agua por más de un mes y ellos manifiestan, vean ustedes parte de esta manifestación que realizan un cierre total de la vía a la altura de Villa del Caribe ni un carro se mueve, todo está parado, escuchemos No tienen agua, las personas han podido movilizarse o están, están tranquilos, siguen agua, no tienen agua y ven que se le ponga el agua en sus comunidades ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! ¡La Esteria Paria está pasando mucho en Páramo! ¡Hasta cuándo es que es la misma situación de siempre! ¡Tenemos cinco años de gobierno recibido a la misma situación de verdad golpe! ¡Ahora de todo!